El resultado de la votación por el texto de Senado 24 votos, por el texto de Diputados 13 votos, 3 abstenciones, 5 ausentes, queda ratificado la sanción inicial del Senado pasa al Poder Ejecutivo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días